Ya verás como tú algún día llorando me pedirás perdón Y verás como yo aunque te siga amando te gritaré que no Será la revancha de mi amor pronto pagarás este dolor con más dolor Y cuando llegue ese día al verte de rodillas me burlaré de ti Será la revancha de mi amor así como tú me haces sufrir vas a sufrir Y aunque te veas llorando y aunque me veas llorando te gritaré que no Ya verás como tú algún día llorando me pedirás perdón Y verás como yo aunque te siga amando te gritaré que no Será la revancha de mi amor pronto pagarás este dolor con más dolor Y cuando llegue ese día al verte de rodillas me burlaré de ti Será la revancha de mi amor así como tú me haces sufrir vas a sufrir Y aunque te veas llorando y aunque me veas llorando te gritaré que no Sigue, sigue así, burlate de mí Mañana será mi revancha y verás lo que es sufrir Sigue, sigue así, burlate de mí Mañana será mi revancha y verás lo que es sufrir Sigue, sigue así, burlate de mí Mañana será mi revancha y verás lo que es sufrir Sigue, sigue así, burlate de mí Mañana será mi revancha y verás lo que es sufrir Sigue, sigue así, burlate de mí Mañana será mi revancha y verás lo que es sufrir Sigue, sigue así, burlate de mí Mañana será mi revancha y verás lo que es sufrir